Mientras que en la frontera con Estados Unidos también están pasando estas cosas, vamos a ver estas imágenes de nuestra corresponsal allá de Yolanda Morales. Es el momento en el que un niño migrante, nos dicen que de 13 años, fue llevado por su propia familia a esta parte del muro que divide Tijuana de California para cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. Son imágenes del 9 de abril, el niño estaba con sus padres en el campamento del Chaparral. Después de cruzar a Estados Unidos, el menor se entregó a la patrulla fronteriza que lo tuvo unos días en un albergue y, según nos dicen, hoy ya se encuentra con familiares que viven en Estados Unidos. Ahí está subiendo el esfuerzo para llegar a los Estados Unidos. Finalmente lo consigue, lo logró. Un niño. Uno. Se desliza y ahí está, a punto de pisar territorio estadounidense. Bueno.